Ismael, Catrasca y Vitaminas, ¿ok? Quienes van a meter a Catrasca en el asiento de atrás. El orden es el driver, que es un stone driver, Aurelio de copiloto, Ismael, Catrasca y Vitaminas, atrás. Entran rápido. El segundo grupo que va a salir es el del driver de la segunda camioneta, Felina de copiloto, Diana, JP y Lázaro atrás, ¿ok? En la tercera camioneta, entonces, el Catrasca estaba allá, los ayuda a subirlos y te va a salir a tercera camioneta. En la tercera camioneta, ¿quiénes van? El driver, Skinny de copiloto, Isturis del lado izquierdo, porque Isturis, apenas llegan las camionetas, Isturis está saliendo del edificio para subirse a la tercera camioneta, Aurelio, Ismael. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Dalila y estamos aquí en las escenas de mucha, mucha acción y, bueno, el spoiler es que voy a ver al mismo tiempo al hijo y al padre y tomamos una foto bien bonita, ¿verdad? No puedo. No, es que no puedo ponerme serio, amigo. Nos matamos, porque el cabo nos ha matado mucha gente. Baja la fusca, morra. ¡Baja la fusca si no te quieres morir! Chotarraro. Viejo, ahí después hablas con ella. A ver, se ha andado así en el pantón de tu jefe por el cabo. Vamos a ver qué explicación de la verdad. Ahí te marcho. ¡Arre! ¡Corte! Ahí me gustó. O sea, Skinny y compañía están viviéndose como de por allá, entran a correr por allá. ¿Ok? Todo es al mismo tiempo. ¿Ok? Pregunta, acá atrás cree, ¿yo estoy en algún punto o vengo también de allá? Vienes de allá. Vamos a hacer el mismo timing. Vamos a hacer el mismo timing. El mismo timing. Ustedes con la acción van a salir por allá. Aurelio da la pausita del diálogo final. Pero cuando tú estás saliendo, ya están saliendo todos los grupos simultáneamente. Y cuando estén más o menos a la altura de los caballos, ¿ok? Llegando todos, las camionetas van a entrar. ¿Ok? Listo. Vamos a colocar la primera camioneta en posición, por favor. Avance en la primera camioneta. Ok. Ok. O sea, Skinny. ¡Váganla, busca, si no te quieren morir! ¡Caternero! ¡Caternero! ¡Hijo! ¡Ahí dispuestanos por ella! ¿Qué andaba haciendo el panzón de tu jefe con el cabo, eh? A ver qué explicación te da. No te guacho. ¡Ale! ¡Ale! Como siempre, llego tarde. Ya hay muchos cadáveres, mucha explosión. Pero bueno, pues, el cabo ha matado mucha gente y, ¿qué puedo hacer? Una vez más, se escaparon y nosotros despejamos. Gracias. Siempre con chiste falso. Si no, no puedo. Y este es mi... ... ...